Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram ni en TikTok Cuando tu madre te echa la bronca con tu amigo Pero, ¿tienes algo para comer? ¡Ya todo fan de camarada! ¡Anaquemos la cocina, grumete! ¡Pues sale! ¡Ay! ¡Sí, tú! ¡Ay, hola, Quiro! ¿Cómo estás, corazón? Todo perfecto, gracias ¡Qué bonito es! ¿Y tú? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Has visto cómo me has dejado la cocina? ¡Ahora tienes potado tú! No se preocupe, señora ¡Uy, llámame señorita! ¿Pero tú de qué parte estás? ¡Oye, déjalo, hombre! ¿Acaso le has preguntado si quieres algo de comer? ¡Ah, no hace falta, hombre! ¡Pero muestra te tendría que dar con tu amigo delante! ¡Onde, ya estás dándole el comer a tu amigo! ¡Supongo que habrás puesto los platos! ¡Es bueno! ¡Ya te vale, tío! ¡Qué cerdo! ¡Claro que es un cerdo! ¡Anda, que podrías ir ya como tu amigo! ¡Míralo tranquilito, ordenado! ¡Seguro que ayuda a sus padres y todo en casa! ¡Yo limpio, cocino! ¡Yo hago de todo! ¿Ves cómo eres un inútil? ¡Mamá, pero que yo te quiero! ¡Mamá, que calles y limpies! ¡Y la habitación, que después de la fiesta... ¡Pero cállate! ¡¿Qué?! Cuando tu amigo te pega por todo... ¿Has visto el partido de ayer? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¡Madre mía, tío, siempre pegando! ¡Para, para, para! ¡Eh, eh, eh! ¡Que os calláis! ¡Vamos a echar unas fifas! ¡Madre mía, con el cerro 7! ¡Madre mía! ¡Pero, que pegante, pegante! ¡Pero, bueno! ¿Este es nuestro amigo? Sí, ¿qué pasa? Sí, parece otra persona, ¿no? ¡Padre, que soy yo! ¡No, pues vale! ¡Que te mato! ¡Ay, que te mato! ¡Madre mía, que amargao! ¿Tú, te echas una salida? ¡Ay, que no! ¡Y te mato! ¡Voy a hacer el canto de uno! Cuando tu madre no deja de mirarte... ¿Qué miras tanto? ¿Qué? ¿No puedo mirar ahora o qué? Sí, pero me pone muy nervioso Te miro porque veo como te conviertes en un hombre ¡Oye, mamá, no seas pesada! ¡Pesada yo! ¡Siempre soy una pesada! ¡Yo siempre soy una pesada! ¡Eh, madre! ¡Pero, ¿qué pasa, madre? ¡Eh, no estaba platicando la voz! ¡Madre mía, aquí queda loco en su mundo! ¡Ay, mira, qué grande está y qué guapo está mi hombre todo! ¡Ay, abuela, que no es verdad! ¡No es verdad, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué guapo eres! ¡Qué guapo! ¡De verdad, dejadme en paz! ¡Tú, así mejor! ¡Madre mía, no sé quién ha andado hoy por mí! Cuando caminas descalzo por casa... ¡Uy, creo que me he dejado el móvil en la cocina! ¡Pero bueno, si yo lo había dejado ahí! ¡Ah, no sé! ¡Eh, Bobby, ven aquí, hombre! ¡Cook, está afuera! ¡Ile a buscar! ¡Madre mía, se está lloviendo! Bueno, sin miedo al éxito ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí estás! ¡Con que aquí estabas, eh, pequeñita! ¡Con que has salido sin zapatos, eh! ¡Van aquí! ¡Chaca, que te muerdes la próxima vez! Cuando vas a la peluquería con tu madre... ¡Hola, buenas! ¡Me voy dejando a mi hijo por ahí! Yo te lo cuido, tranquila ¿Qué? ¿Como siempre? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué duro que está esto! ¡Ahora te lo mojo un poco, eh! ¡Sí, sí, que un poco más y me dejas el pelo! ¡Pero bueno, ya, no! ¡Que me voy a ahogar! ¡Así sí, eh! ¡Así sí! ¡Ay, qué daño! ¡Eso no habrá sido mi pelo, ¿no? Está todo controlado, no tranquilo ¡Pero este tío qué hace! ¡Hombre, mamá! ¿Qué? ¿Qué te parece? ¡Pero qué le has hecho a mi hijo! ¡Parece un delincuente! ¡Señora, tranquilícese! ¡Parece un delincuente! ¡Pues se le dio ahora a la peluquera! Pues nada, pues tu culpa me ha quedado sin marmería, hombre Es que mi madre está muy loca ¡No, no cierra la maleta! ¡Niño, coge! ¡Pero mamá, aquí no me cabra todo, eh! ¡Pues claro! ¡Vale, a meter todas las cosas! ¿La guitarra también? ¡Pues sale, ya estaría! ¡Joder, macho, ciérrate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tú quién eres! ¡Yo flipo! ¡Pero tú quién eres! ¡Pues qué lo haces! ¡Pues que esas tenemos, eh! ¡Uff! ¡Piebra! ¡Estoy listo! ¡Conseguiré a cerrar esa maleta! ¡Esto es imposible! ¡Mamá! ¡Pero vamos a ver que tu padre está en el coche! ¡Nada, que es imposible cerrarlo! ¡Pero, pero cómo! ¡A ver si hacemos deporte, eh! ¡Que estás bien gordito! ¡Cuando no encuentras el cargador! ¡Pero bueno! ¡Bueno, menos mal que tengo! ¡Pero dónde está el cargador ahora! ¡Bueno, aquí tampoco! ¡Me lo han robado! ¡Eso está bien! ¡Ay, el cargador de hermano! ¡¿Cuál es mío?! ¡Que os calléis los dos! ¡Ese cargador es mío! ¡Ya me lo estáis dando! ¡Sí, hombre, va a ser tuyo! ¡Que sí es mío! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Yo no lo tengo! ¡Que tocará buscarlo abajo! ¡Mamá, ¿tú sabes dónde está el cargador? ¡En su sitio! ¡Oh, vaya ayuda! ¡¿Qué he dicho?! ¡El nado, mamá, el nado! ¡Camiño, ¿sabéis dónde está mi cargador? ¡Vaya dos! ¡Siempre lo perdéis todo! ¡Uy, ¿y eso?! ¡Eso es un tractor! ¡Eh, la abuela con el cargador! ¡Abuela! ¡Hombre, hola! ¡Pero, mamá! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Nada, aquí cargando un tractor para plantar unas flores! ¡Vaya familia de locos! Cuando tu madre te dice que vamos a hablar cuando llegues a casa... ¿Sí? Pero bueno, cuéntame, te lo tengo que decir, que cuando salgas te lleves la basura ¡Te pierdo! ¡Te, te, te, te! ¡Uy! ¡Que me acuerdas! ¡Uf, la que me he librado, tío! ¡Hablamos cuando llegue a casa! Al día siguiente ¡Yepa! ¡Ha picado, ha picado! ¡Uy, hay pescado! ¡Uy, qué clase de peces es este! Bueno, dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte ¡Uy, me estoy cagando! Pues nada, usaré las hojas para limpiarme el culo ¡Para limpiarse el culo, os ha dicho! ¡Ay, que como cuece! ¡Uy, gracias! ¡Pero un momento! ¿Qué? ¿Huyendo de mí o qué? ¡Ya lo estás tirando! ¡Cuando viene el técnico a casa! ¡Meño! ¡Escúchame! Yo me voy ahora Pero en 10 minutos va a venir el técnico Así que ten cuidado Te dejó el mando de la casa Y vigila que no roben nada No te preocupes, mamá Seré el vigía de la casa ¡Venga, tío, mamá! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, tengo que abrirle! ¿Hola, hay alguien? ¡Hombre, hola! Bueno, yo voy entrando y voy mirando ¡Listos para la guerra! ¡Ajá! ¿Dónde estará? ¡Tampoco aquí! Veo que me has pillado Efectivamente, soy un ladrón ¿Pero qué está pasando? ¡Un hermanito! Pero bueno, ¿y este quién es? ¡Dígamele a él! Sí, también me vale Vale, misión cumplida Por fin me he librado de él He matado dos pájaros de un tiro Cuando la contraseña del Wi-Fi es larguísima Oye, bro, ¿me dejarías el Wi-Fi? Sí, está en el comedor ¡Perfecto, gracias! Vamos a ver la contraseña E-F-J ¿Puesto al cero? ¡Mierda, no sé si lo he puesto! ¡Conectar! ¡Contraseña incorrecta! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces un sinvergüenza? ¿Qué haces aún con la contraseña por defecto? Pues no sé, la que venía ¿Pero tú no sabes que la puedes cambiar, iluminado? Toma, anda, cógelo Y dictamelo mientras que lo escribes 9 A mayúscula 9 A mayúscula Y por último, G y cero ¿Qué? Y cero Vale, ahora toca rezar a los dioses Esa que es incorrecta, es esa que es incorrecta ¿En serio? ¿Pero si he puesto todo lo que me has dicho? ¿Lo habrás puesto mal? ¿O tú me lo has dicho mal? Si tú lo dices A ver, vamos a cambiar el helado A ver, 48, 48, D, 3, F, F y 8, 8 Y 8 y 8 En mayúsculo o en minúscula ¿Tú qué eres tonto? Nada, correcto Me lo has dicho mal ¿Pero cómo te lo voy a decir mal? ¡Eso estoy pegado! ¡Se ha agotado mi paciencia! ¡Eso es pegado! ¡Uy, un nuevo modelo! Pues, contraseña ¡Ah, sí! ¡Uy, qué alto de muestras contraseñas! ¡Demonios! Cuando quieres dejar pasar ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¡Que sí! ¡Pase, pase! ¡Quieres tirar! ¡Pase, pase! ¿Quieres pasar ya? ¡Que no, de verdad! ¡Que pase usted! ¡Pero quieres pasar ya! ¡O te hostio! ¡Que no! ¡Que no! ¡Madre mía! ¡No sabes con qué te estás metiendo! ¡Ven aquí que yo sí que me voy a pasar! ¡Ven aquí que solo quería que pasaras! ¡Ahhh! ¡ Shankare! ¡No te hostio! ¡No weed? ¡No te hostio! ¡No te hostio! ¡No te hostio! ¡Gracias!